hola qué tal amigos muy pero muy buenas tardes hoy quiero presentarles una propiedad en ayala morelos está delante de apatlaco cuahuizla donde está la hacienda de cuahuizla un poquito adelante y bueno ahorita aquí ya está el proyecto de pavimentación pero aquí ya se encuentra pavimentado hasta esta parte ya llega lo que es el drenaje ya nada falta eso será unos 50 60 metros tenemos de ahí en fuera tenemos el servicio de agua un día sí un día no aproximadamente caen los 5.000 6.000 litros por cada por cada caída en la casa tiene más o menos dos años ya terminó está preciosa está realmente hermosa a mí me encantó es una sola planta lo que muchos me han pedido una planta y aquí es para venir a descansar es el espacio de sala pero por favor antes que nada amigos por favor aquí suscríbanse déjenme nos contarles que les pareció la propiedad y suscríbanse compartan el vídeo denle manita arriba mucho en la mano suscribiéndose de verdad que me ayudan muchísimo cuando se suscriben y les puedo traer las propiedades que ustedes gustan en los comentarios díganme como que quieren echen un whatsapp les consigo tienen aire acondicionado ventilador y les digo este es el espacio de sala un detallito esta puerta es forja estilo el concepto trajo estados unidos y es forja los pisos los pisos este tipo de los otros simula la madera está muy muy bonito aquí tenemos el área de cocina es muy buen espacio techos altos en todos lados hay ventilación en el espacio de cocina la idea es venderse amueblada ya con todo y muebles también esos me encantaron bastante aquí el espacio de comedor aquí lo pusieron hasta acá pero aquí queda perfectamente y son tres habitaciones vamos a ver el jardín que está realmente gigante está bien bonito tenemos esta habitación una segunda habitación de este lado y ahorita vamos a ver las perritas es el detallito con la luz led se hace bien bonito la casa está bien cuidadita bien bien detalladita me les digo me gustó muchísimo y tenemos una tercera habitación que se puede decir que es la principal donde cae la cama king size está preciosa les digo los detalles de esta casa me gustaron tiene dos años los pisos todo el espejito donde siempre digo hola jajaja y un baño completo está bien bonito esta textura está preciosa los espacios son muy buenos y vamos ahora sí a ver el jardín que les digo que me gustó bastante pero es que les digo que me encantan los perros tienes toda esta parte lo que les comentaba del agua el agua me dicen llega un día sí un día no y esa es una ventaja aquí en morelos se cae agua cada tercer día más o menos aquí es un día sí un día no me dicen que aquí ponen una alberquita casi son mil litros tienes el tinaco que son otros mil cien litros y el tanque que son tres mil litros más sin que con un día de los que cae se llena todo con eso tienes muy buena muy buen agua tiene muy buena presión muy muy buena presión y lo rico lo que les quiero comentar en esta parte aquí es donde pueden invitar con este tuchadito ponemos el asador por acá y me invitan a las carnetas asadas y tienen aquí un espacio bien rico de jardín perfectamente les cabe una alberca vean todo esto estaremos a 22 minutos de cuautla más o menos yo hice 17 minutos desde mi casa su casa allí en cuautla morelos hasta acá el tuchadito su maquita aquí hay otro perrito aquí hay un proyecto de un baño en esta parte él es el agresivo miren esto el jarín está precioso árboles sutales está demasiado demasiado rico esto te relaja mucho te tranquiliza mucho son 422 metros cuadrados de terreno 100 metros cuadrados de construcción tienen muy pero muy buenos espacios les digo por acá atrás podría quedar la alberca y el precio excepción de derechos no pasa para crédito pero vean está precioso está realmente hermoso es allá la morelos la tierra de Emiliano Zapata estamos pegados a cuautla la papaya y como les comento aquí tiene el todo ya me dijeron que es lo que hay guayaba mango durazno papaya que está ahí ya está a punto de ay plátano mmm como otras 4 más ya se me olvidaron pero les digo que está precioso el proyecto del baño de todas formas se va a hacer yo creo que se puede se puede entregar con el baño funcionando para el jardín les digo una alberca aquí les queda perfectamente el costo es lo mejor de todo amigos el costo tiene un costo de 1.850.000 pesos les digo la sesión de derechos no pasa para crédito pero se me hizo muy buena opción muy muy buena opción se vende por unos problemas de salud mmm porque no quien quien dejaría esto es un pequeño edén es un pequeño edén vamos a ponerle de nombre así el edén de Ayala porque me gusta muchísimo y también no es una tranquilidad digo más o menos serán 20, 20 minutos tirándole una media de Cuauta para acá y está bien rico está bien rico la tierra de Milano Zapata ya saben amigos mi nombre es Rodrigo Gaya por favor suscríbanse déjenme en los comentarios que les pareció la propiedad a mi me gustó mucho eh compartan el video denle manita arriba y nos vemos en el siguiente video adiós chan 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 ah está bien rico está bien rico aquí te entretienes por horas por una persona que ya se jubiló tiene más tiempecito de estarse aquí en el jardín está bien bien a gusto te tiras en la hamaca en las tardes no te olvidas de todo de todo ay ahorita me voy por una hamaca muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video adiós